Hoy el Consejo de Bogotá está renovado. Más del 30% de sus cabildantes son mujeres. Cientos de mujeres hacemos parte de las unidades de apoyo normativo, más las administrativas y demás colaboradoras. Contamos con la bancada para la equidad de la mujer. Por eso hoy yo me comprometo a avanzar en la defensa de los derechos de las mujeres, a promover la eliminación de toda violencia basada en género, a reducir los comportamientos machistas y que dentro del Consejo de Bogotá aunemos esfuerzos para avanzar en esa Bogotá cuidadora, en esa ciudad que defiende a las mujeres, en esa ciudad que protege sus derechos.